Después de meditarlo unos segundos, me decidí que mejor empecemos con el GET de los usuarios, porque es el más sencillo. En pocas palabras les voy a pedir que vayan a Postman, asegúrense de que esto sea un GET, a API Usuarios, toquen Send y que aquí diga GET Usuarios. Significa que estamos en esta parte de nuestro controlador de usuarios. Estamos aquí. Esto es lo que tenemos que trabajar. Voy a regresar a Table Plus. Voy a necesitar crear un par de registros para que aquí se muestre algo. Si no, aparecería un arreglo vacío y no sabríamos si esto funciona o no. Entonces insertemos data. ¿Cómo insertamos data? Pueden hacer doble clic acá, pero aquí tengo abierto esto. Presionen CTRL W o CMD W para cerrarlo. Luego doble clic y aquí ya estamos en modo de inserción. El ID no lo toquen. Voy a colocar en el nombre. Va a ser Fernando. El email fernando arroba gmail.com. El estado voy a ponerlo en 1. Presiono Enter. Voy a hacer doble clic aquí abajo. Voy a crear a Hernando. Bueno, Hernando arroba gmail.com. Tab también va a estar activo. Voy a crearme a otro usuario. Aquí va a ser Eduardo. Y todos los nombres terminan en 2. Casualidad. No lo creo. Eduardo arroba gmail.com. Y estado en 0. Ok. Esto es todo. Noten que están en verde. Significa que son cambios que no están hechos commit. Entonces voy a tocar CTRL S o CMD S para que, bueno, se quede impactado en la base de datos. Se graba y yo puedo probarlo haciendo el select asterisco from usuarios, CTRL ENTER o CMD ENTER para que se ejecute. Aquí los vemos. Perfecto. Ok. Ahora leamos a estos usuarios y mostrémoslos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Regresemos ahora sí a nuestro controlador. Y aquí viene la magia. La magia de los modelos que nosotros tenemos ya creados o del modelo de usuario. Voy a crear una constante que va a ser usuarios. Ok. Igual a usuario con la U mayúscula tab y asegúrese de que lo importe de su modelo. Ok. De los modelos de usuario. Ok. Y esto viene el punto find all. Igual que Mongoose. Como lo hicimos en Mongoose. La diferencia es que esto es algo que regresa a una promesa. Por lo cual tengo que esperarme a que ya sea que la promesa se ejecute se resuelva. Podría poner un punto DEN. Pero si todo sale bien, aquí voy a tener todos los usuarios. Por lo cual puedo transformar esto en una función asíncrona. Usar el await. Cuando esto termine, van a caer los usuarios acá. Y voy a mandar todos los usuarios aquí. Punto y coma. Se acabó el asunto. Ya hice eso. Gravemos los cambios. Voy a regresar aquí a Postman. Voy a tocar Send. Y se quedó pegado. Ok. Vamos a ver qué error pudo haber pasado. Vamos a subir un poco. Este fue el query que intentó hacer. Select ID, nombre, email, estado, created add. Y luego updated add from usuario a usuarios. Y me dice que la promesa falló porque SQLize no logró encontrar la columna created add en la lista. Pero también me va a fallar por el updated add. Ok. Estos errores de aquí son los que me va a reventar mi aplicación. Entonces, tengo que crearlos para que funcione claramente SQLize. Entonces, no importa que haya fallado esto. Vamos a regresar a Table Plus. Voy a hacer clic derecho. Open Structure. Y voy a crearme esos campos respectivamente. Pego created add. Este va a ser de tipo timestamp, que es fecha, toda la fecha y el ahora. Y voy a dejarle... Lo podemos dejar así. Y el otro campo que necesito va a ser el updated add. Entonces, nuevamente, voy a poner aquí updated add, también de tipo timestamp. Como los cambios están en verde, quiere decir que tengo que hacer el commit. Es decir, asegurarme de que esto es lo que quiero hacer. Control S o Command S para grabarlos. Voy a cancelar el proceso con Control C y volverlo a levantar para ver si ahora funciona. Regreso aquí. Voy a tocar Send. Y tenemos el listado de los usuarios. Obviamente, el body no tiene que mandar nada, pero aquí ya tiene el listado de los usuarios. Si quieren que esto se mire más bonito, podríamos ponerlo entre llaves. Y ahora grabemos los cambios. Regresemos acá. Toco Send. Y ya tengo aquí los usuarios, que es un arreglo, donde tenemos el ID 1, nombre, toda la cosa. Created add, updated add. Esto no los puse. Podríamos hacer un trigger para actualizarlos. Pero bueno, ya van a ver cuando los creemos. Eso va a tener. O cuando los actualicemos. Genial. Eso era todo por la parte de este get. Pero ¿qué pasa si quiero obtener un usuario por el ID? Digamos que yo pongo un slash y voy a mandar el ID 1, que sería mi usuario. Que sería get usuario con el ID 1. Hagámoslo nosotros. O inclusive ustedes lo podrían hacer ahorita de tarea poniéndole pausa. Y yo sé que ustedes lo van a hacer. Pero voy a hacerlo junto a ustedes. Vámonos a la parte de get usuario. Ya tenemos el ID, que es el segmento del URL que necesito. Me está quejando TypeScript porque estoy mandando el awaiting que fuera de una función asíncrona. Aquí no va a ser find all. ¿Cuál creen que va a ser? Si nosotros queremos buscar por un ID y ese ID es el de la base de datos, es decir, el primary key, tenemos esta función llamada find by, Dios mío, find by primary key. Es este de aquí, find by primary key. ¿Y cuál es el primary key? El ID. Punto y coma. Aquí no voy a tener usuario. Voy a tener, bueno, voy a tener un único usuario y lo puedo mandar así nada más. Se acabó el asunto. No tengo que hacer el select casterisco from usuarios where ID sea igual a el campo sanado o escapado de cualquier carácter especial. Ya todo lo hace por mí. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar aquí a la aplicación. Voy a tocar send y tengo el usuario de Fernando. Pero ¿qué pasa si mando un 10? El 10 no existe, por eso regresa un null. Entonces tenemos que hacer una validación muy sencilla. Por ejemplo, si, voy a poner aquí, ups, 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 perdón. Voy a poner aquí, if, si el usuario no existe o si el usuario existe, como ustedes quieran verlo, si el usuario existe lo llamo así. Pero si el usuario no existe, entonces puedo poner aquí el res.status, un status 404 que es no encontrado, .json, paréntesis, ahora si lo llaves. Y el msg va a ser no existe, pero pongámoslo con un backticks, no existe un usuario con el ID y mandemosle el ID. Un error bonito. Grabemos los cambios, regresemos a Postman, toquemos send y no existe un usuario con ese ID. Pero le mando uno que sí exista, toco send y funciona. Luego voy a poner aquí un 2. Deberíamos de ver Hernando. Voy a poner un 3, enter y ahí está Eduardo. Un 4 no existe. No existe un usuario con el ID 4. Y fácilmente ya hicimos dos peticiones a la base de datos para obtener todos los usuarios y también perder uno solo. Al igual que Mongoose, ustedes pueden ponerle límites, pueden usar el skip o cualquier otra cosa que desean para hacer sus paginaciones. Pero eso ya pueden hacerlo ustedes igual como lo vimos anteriormente en el curso. Dejémoslo así, nos faltan los demás endpoints y ya estamos cerca de terminar. Bueno, hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!